con falta autográfica en un Facebook y que nunca han dado para nada 30 años en la comunicación supuestamente haciendo chiste y no pasan de ahí porque no tienen capacidad no tienen capacidad para sostener un programa ni siquiera en Radio Guarachita viven del cuento de la extorsión y el chantaje no voy a mencionar el nombre pero si me da mucha pena de uno conocer la persona que tienen doble cara y doble moral y por eso siempre no salen de un rincón sin que nadie lo tome en cuenta porque a la vez son insectos en la sociedad y siempre he mantenido esta palabra soy amigo de los amigos no tengo doble cara ni tampoco doble moral amigo de los amigos en la buena y en la mala y cuando me necesita o me ha necesitado siempre digo presente digo presente pero no sabía que había un amigo con doble cara y doble moral escribiendo en Facebook o en las redes sociales bien bien ¡Gracias!